A ver Ahí en esas oficinas Es un centro comercial wey Joder, en mi oficina ¿Y ahorita venimos aquí? Si ¿Ves el guardo 60? Luego vamos a comer al restaurante ¿Los bajamos aquí? Si El centro comercial El centro comercial El centro comercial Se abre la puerta de la izquierda Seguimos a ver ¿Este papel? ¿Lo vamos a volver? ¿Es para salir o qué? ¿Te lo pide para salirte de aquí? Si 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 No, lo pones y ya se lo queda Así es Vente por ese lado wey ¿Por ese lado es para estar parado? Si, por otro lado es bien caminado Si Te quedan viendo feo wey Como te diste cuenta con la señora Aquí Aquí pues si te compras un vuelto más barato Y no te alcanza para salir Aquí nada más lo recargas Gracias Hola, vamos a subirme por la parte chido wey Que esta la puerta del leo Necesidad es nuestra Cuando tengo la tarjeta Entonces No hay necesidad No hay necesidad Down of Dinosaurs Nos vemos Por inicio Aquí hay casi una maquinita Comidas Esto es un... Es un Valle Oriente o que? No, no, no Es un Valle Oriente pero con oficinas wey Güey, me trauma que en todos lados hay esto, güey Aquí sí piensan en la gente descapacitada, güey Chele, güey, ya me quedo ciego como hoy Este es el lugar ideal, güey Pues sí, ¿verdad? Ay, qué rico clima, güey Sí, la raza que se la pasa en el clima, güey, ojalá Sí, güey Este madre debe tener un stop O sea, quiere un stop, pero para poder seguir, o sea, luego ponerle otra vez, este, un pausa O sea, llegan aquí a esto y a lo mejor